¿Dónde vas? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿E undeva copilăria mea? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿E undeva copilăria mea? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿E undeva copilăria mea? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¿Dónde e doar poveste și-ai lumea ta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!